Hola trader, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes y te acompaño un día más para mostrarte una historia real la de mayor beneficio obtenido en bolsa en un solo año lo ejecutó un trader Dan Zanger ¿Cómo pudo ser capaz de pasar una cuenta de 10.000 dólares a 18 millones en solo un año y volver a repetir la hazaña superando la cantidad? ¿Tiene superpoderes? ¿Es una persona como tú y como yo? ¿Qué hizo? Esta es la historia que te quiero contar hoy la de un hombre normal que se hizo un millonario en bolsa ¿Y cómo su historia? ¿Por qué no? Podría ser la de otra persona tal vez la tuya ¿Qué harías si ganases esa cifra? ¿Cómo vivirías tu vida? ¿Qué cambiarías? Quédate y empezamos a hablar de ello Dan Zanger es un analista de acciones técnicas e inversor de renta variable Dan Zanger después de haber convertido 10.775 dólares en 18 millones entre junio de 1998 y diciembre de 1999 tiene el récord mundial de mayor revalorización de una cartera personal por un periodo de 12 meses y obtuvo un 29.000 por 100 ¿Cuántas personas conoces que hayan obtenido esas ganancias en un solo año? En dos años convirtió 11.000 dólares en 42 millones Este éxito hizo que saliera en revistas como Fortune, Forbes, Stock & Commodities e hiciesen extensos artículos acerca de su estilo como inversor y de su personalidad Permíteme que te cuente esta impresionante y verídica historia para que veas que la bolsa puede ser una fuente de ingresos cuando se sabe hacer Dan Zanger creció en el área de San Fernando, en Los Ángeles Su padre era médico y su madre era psicóloga Empezó la universidad pero abandonó los estudios ¿Por qué? Porque le gustaba esquiar, quería irse a pasar unos años a Colorado Durante su etapa de los 20 años trabajó como botón, taxista, cocinero Dan comenzó a trabajar para una compañía de jardinería y obtuvo una licencia de contratista ¿Y qué comenzó a hacer? Pues piscinas ¿Dónde? En Beverly Hills y así se ganaba la vida al principio modestamente Pero Dan solía ver el canal de economía con su madre que era una gran aficionada a los mercados de valores Dejaros en el pequeño detalle Y un día, en 1978, Dan vio como un valor caía a través de una cinta de un teletipo que aparecía en la parte inferior de la pantalla Llegando dicho valor a un dólar Hizo su primera compra y vendió las acciones pocas semanas más tarde, a 3 dólares Con esa venta, Dan se enganchó a la cinta del mercado Y hasta su trabajo de contratista, en los momentos en los que estaba miraba siempre un poquito de enterarse que estaba pasando Dan se convirtió en un trader y en un inversor también a largo en acciones En ocasiones, en cortos periodos Y en otras ocasiones, dejaba correr las ganancias Dan compró su primer ordenador Y se instaló un software que se llamaba Trading AIQ Un programa que permitía al operador revisar los gráficos de cientos de valores en una sola noche Asistió a un seminario porque se quería formar Sabía que la suerte no podía durar Con William O'Neill Y este fue el punto de inflexión en su capacidad Para seleccionar las acciones ganadoras Con la ayuda de los ordenadores Dan estudió los patrones de los gráficos De 25 a 30 horas a la semana Para aprender a seleccionar las acciones Que harían producir los grandes cambios Ojo, fíjate en este detalle Quien mayor rentabilidad ha conseguido en acciones Es especialista en análisis técnico Justo lo que diferencia nuestra formación De las demás que vas a poder encontrar Miramos análisis fundamental porque es el ser de una empresa Pero al ser trader mi formación es en análisis técnico Dos mundos que todo el mundo intenta separar Tal vez por eso esta historia no hace más que probar Que ser especialista en ambos mundos solo puede aportarte valor Antes de seguir quiero pedirte un enorme favor Suscríbete por favor a este canal Hazlo para aprender con nosotros Y para que esta comunidad cada vez sea más grande Y más personas aprendan sobre bolsa Te ruego que compartas este vídeo Nuestra intención es dar a conocer un mundo nuevo para muchos Y que piensan que no es para ellos Cuando la bolsa debe de ser para todos Pues es uno de los pocos medios Que cuando se sabe hacer Rentabilizan los ahorros Y si el mundo de las acciones te gusta Te espero en mi curso gratis Que está en la pestaña promociones Y que en ocasiones está abierto Como es el caso del 18 de enero del 2021 Que es ahora y regístrate Pues es gratis Vamos a seguir con la historia Como las acciones de tecnología e internet Tuvieron un lugar central En el mercado de valores de 1997 Dan comenzó a ver grandes movimientos en marcha ¿Qué hizo? Se había comprado un Porsche de segunda mano ¿Qué hizo venderlo? 11.000 dólares le dieron Capital necesario para poder manejarse mejor en el mercado Durante el siguiente año Con los conocimientos adquiridos A lo largo de dos décadas Pues haciendo pinitos en el mercado Y volviendo a leer todas las obras de William O'Neill Su mentor Rentabilizó los 11.000 dólares Y los llevó a 18 millones Con este éxito Dan fue capaz de convertirse en un trader Evidentemente ya a tiempo completo Y dejó su trabajo de contratista Pero no todos fueron éxitos Al principio de su carrera Dan hizo el error que todo el mundo comete Hizo una gran estrategia Pero una pésima gestión del riesgo y del dinero Durante la guerra del Golfo Pasó su cuenta De 100.000 dólares A 440.000 dólares Y lo hizo en solo 3 meses Y cuando la euforia se apoderó de él La cuenta empezó a caer Salvando solo unos pocos dólares Así que fijaros que historia Esto no detuvo a Dan Es normal que llegados a este punto Uno se convenza a sí mismo De que todos tienen razón Esto es muy peligroso Y tal como el dinero viene Pues se va Pero Thanger decidió tomar otro camino Aceptó que era su culpa Y que por tanto debía de mejorar Así que Dan es especialista En combinar los patrones de los gráficos Con empresas de rápido crecimiento Que cuentan con grandes ganancias Y el crecimiento de los ingresos Dan es un trader netamente técnico El fundamento de su estilo Es el análisis técnico Para él lo único que importa Es el precio de los valores que sigue Utiliza gráficos diarios Y presta vital importancia A las áreas de soporte y resistencia Y sobre todo también A las líneas de tendencia Se fija en qué sectores Están evolucionando mejor Y qué valores dentro de esos sectores Son los líderes Pues va a buscar acciones americanas Que presentan un potencial Grande de crecimiento Este potencial lo determina Mirando acciones que a lo mejor Hayan subido 20 dólares O 30 dólares Y que lo hayan hecho en 2 o 3 semanas Con movimientos de similares envergaduras En este momento la lógica De muchos traders sería Decir Wow ha subido 20-30 Vamos a comprar rápido Pero él va más allá Sabe bien que después de un gran movimiento Pues también viene una bajada Y cuando este retroceso o bajada Toma forma de figura técnica Las conocéis Banderines, canales, cuñas Entonces entra en esas figuras Seguro que nos has visto A Alex de Audiomercados Y a mí operando en directo ¿Recuerdas los directos de un mes entero Operando todos los días en abierto Para tantos miles de personas? Los análisis que hacemos los lunes Seguro que te suenan esas figuras Pues las pintamos Con muchísima frecuencia En este canal Y vienen además en mi libro Análisis técnico De bolsa y trading para dummies Lo puedes comprar en mi web Dedicado O también lo puedes comprar en Amazon.es Dan señala Que se necesita De una fortaleza mental importante ¿Para qué? Para aguantar todo el movimiento Y no cerrar hasta que se den Las señales bajistas claras Así, o al menos en lo que piensa Es que es ahí donde muchos traders fallan Para que os hagáis una idea De su operativa Dan hizo un trade De 20 millones de dólares En Google Compró cuando todo el mundo decía Que estaba sobrevalorada Y la mantuvo durante bastante tiempo Creyendo firmemente Que ese gráfico Mostraba una acción Infravalorada Y con un gran potencial En 1998 Con el crecimiento De las compañías de internet Hizo el récord De rendimiento De una cartera En un año Obtuvo un rendimiento Anual De 29.233% O sea Invertir 10.000 dólares Y llevárselo A esos 18 millones Los datos fueron Auditados Y confirmados Por una empresa independiente El récord Es una auténtica Barbaridad Pero también es cierto Que antes de eso Estuvo 15 años Sin conseguir récords Y unos 10.000 horas Estudiando Todos los patrones Chartistas Que pudo Y los puso en práctica En pleno rally De las compañías de internet Es decir Antes del año 2000 Como él siempre ha declarado Los mercados financieros Son la pasión De su vida Y las acciones Sus buddies Sus más íntimos amigos Actualmente Dan vive en Miami En florida ¿Qué piensas Que hace falta Para ser un buen inversor? Y en qué orden Si yo te digo Por ejemplo 1. Formación 2. Horas delante del gráfico 3. Apoyo de la familia 4. Dinero O tal vez Hay una quinta Que a mí se me ha olvidado ¿En qué orden Lo pondrías tú? Bueno Pues espero Vuestros comentarios Y como digo siempre Que el trading Os lleve A vuestra libertad Os espero En trading Y bolsa Para torpes Punto com Chao Y hasta el próximo vídeo Chao ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?